La delegación regional del OIJ de Santa Cruz está realizando allanamientos simultáneos en varias comunidades esta mañana, en Arajuela, en San Ramón, en Punta Arenas y también en Santa Cruz, con el objetivo de detener a 19 personas que estarían ligadas con un grupo de crimen organizado dedicado al robo de materiales del Estado, entre ellos Cable. Al parecer, el grupo operaría en Santa Cruz, donde se estaría dando principalmente la sustracción de cable de proyectos del Estado. La investigación inició por preocupaciones de las autoridades por el robo de este tipo de materiales.